¡Largaron el hándicap Grandes Fustas! Sale rápidamente hacia la delantera el número 2, Gonna Fly Now. Saca ventaja sobre el número 1, Tech For Sale, más abierto, viene avanzando el 6, el Santo Remedio. En línea con el 7, Le Moro. Recorrido a los primeros metros de carrera en la vanguardia, el número 2, Gonna Fly Now. Mantiene ventaja sobre el 6, el Santo Remedio. Se viene arrimando abierto el número 7, Le Moro. Gana terreno el 10, Mississippi. Por dentro corre el número 1, Tech For Sale. Frente a la señal de marcatoria de los 600 metros. Con el número 2, Gonna Fly Now en la vanguardia. Mantiene pequeña ventaja sobre el 6, el Santo Remedio. Por dentro corre el 4, Racing Craft. Abierto el 7, Le Moro. Desde el fondo lo viene haciendo el número 1, Tech For Sale. Descuentan ya los últimos 150 metros de carrera. Abierto, pasa a comandar la prueba del 7, saca ventaja sobre el 2. En larga trapezada del 4. Desde el fondo carga el 1. Pocos metros para el disco. Si para el 7, Le Moro. Con apreciable ventaja sobre el número 1, Tech For Sale. Que pasa el segundo puesto y cruzó el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!